Además de todo lo que hace único a Acompaña, sumamos el servicio odontológico gratis para toda la familia. ¡Aplausos! ¡Ay, lo habían dicho ya! Usted baja la fiebre, cambia dolor y además te reanima. Este invierno cambiate a Ibupirac, grip. Alivio inmediato. Cambio de dolor, no me voy a ir porque solo me lo nombraste y ya me empecé a sentir un poquito mejor. Es una cosa que es realmente increíble. ¿Cómo viste mi actuación, César? ¿Cuál actuación? ¡Ni te diste cuenta! ¡Excelente, excelente, excelente! Es impresionante. Bueno, ¿se acuerdan del PIB? Me acuerdo. El PIB es el espacio en este programa en el que se confirma la mala intención de nuestros productores y editores. Exactamente, porque la edición es clave para hacer la maldad. Pero este viene especial. A ver, ¿de qué se trata? Es especial Masterchef. Ah, un PIB especial. Mirá. Y Dila ya está con miedo de la historia donde estoy. Con ganas de verlo, a ver. Ahí va la voz. Bueno, si te regalás de verlo, mirálo. Advertencia. Llegan los PIB. Todo lo que usted crea escuchar a partir de ahora forma parte de su imaginación y no fue dicho realmente. Porque los une, lo han hecho juntos. No, la verdad que no, pero sí que hemos cogido mucha cantidad de P*** juntos. ¿Y se juntan los fines de semana con P*** y eso? En verano. En verano. Alguna p*** a la parrilla, le gusta a P*** y yo lo ayudo. Nos conocimos gracias a un pastel de carne. Y ahí, pumba. Y ahí empezamos, ahí fue con donde nos c***imos. Pero la c*** es. La c*** es mucho y sabes cuáles son sus gustos. 15 años que estamos aquí. ¿Y eso de que los rec***en en la voz te pones celosa? No, no. Es raro, pero sí. Lo sellé al fuego. Bien. Lo flambeé un poquito con coñac. Sí, y ahora lo tengo en el h***. ¿Tiene guarnición? ¿Lo tenés en el h***? Sí, eso está en el h***. Yo miré h*** por h***. Y hay algunos que no tienen una buena terminación. Va a ser una verdadera sorpresa cuando empiecen a aparecer con la c***. Va a ser una verdadera sorpresa. Creo que hay muchas formas de hacer una p***. ¡Qué bonito! Muy linda. Los domingos de la p*** eran... Eran típicos. Eran de a un tipo que eran... Más. Porque era el momento de la abuela. Si estamos hablando desde el punto de vista de la p***, tengo que hacerla bien porque mi madre la hacía perfecta. Nos gustaría saber qué opinión le merecieron estos c*** de sus afectos. Quedan los últimos 10 minutos. Sí, chef. Y les recuerdo que tienen que presentar la p*** entera. Sí, chef. Entonces te c*** y tenés que llegar como sea. Originariamente se hacían sobre una p*** bien caliente. ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Me encantó! Vimos con éxito acá en el piso. Muy bueno. Sé que dicen las redes sociales. ¿Qué te pareció? Y es genial ver esa como otra cara. Porque siempre la tensión y los nervios. Y bueno, fue algo distinto. Estuvo bueno. Estuvo relajado. Estuvo lo de la papi familiar. Y la madre, que la madre lo hacía muy bien, ¿verdad? Muy bueno. Realmente muy bueno. Queremos más especial Pip Masterchef. Sí, algunas cosas para recordar. Por ejemplo, que el Gran Gustaf está ¿cuándo? Viernes 21 y viernes 28 de julio en Teatro Mubi. Mubi.com.uy. Ahí pueden sacar las entradas. Si no, el teatro después de las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde. Yo soy aquel monólogo estreno. Muy bien, gracias Gran Gustaf. 20 de julio, jueves 20 de julio, se estrena la película. Otra historia del mundo. También acaba repitiendo la figurita que está allá. Y con un gran elenco. Una película de Guillermo Casanova el 20 de julio. Una comedia linda acerca de la amistad. Vamos arriba. Y vos también estás, Carolina, con el tema del teatro. Sí, estamos, bueno, ya hace tiempo, ¿no? Con distintas obras. Pero este año y el año pasado también con Compenetrados en Teatro del Centro. Los jueves a las 21 horas. La verdad, llenando. Estamos muy felices. Por lo menos por julio, bueno, después volveremos a dónde vamos. Y estamos recorriendo todo el país también. En cada localidad del país, llevando Compenetrados re contentos. Y vamos a estar en agosto y septiembre en el Live Cinema. Sí, claro. Ya tuvimos dos meses y ahora volvemos porque la verdad es que tuvimos todas las funciones agotadas. Y volvemos a agosto y septiembre, los sábados. También las 21.30 en Live Cinema. Muy bien. Les propongo hacer un brindis ya que tenemos acá en la barra de Barón. Les digo que la barbería el 15 de agosto cumple dos años, ¿eh? Así que se vienen muchísimas sorpresas. Ya descubrieron ese secreto, ya fueron ustedes a la barbería. Sí, yo fui ahí. Me encantó. A ver qué hay detrás. Muy buen lugar. Chin para todo. Muy buen lugar. La barra móvil que están todas las fiestas, despedidas, casamientos, divorcios, en todo. Todos nosotros. A ver los regalos, por favor. Pidimos regalos. Mirá, el terrible de la pizza también te trae los regalos. Te he pedido ya. Qué maravilloso. Te he pedido ya, anda volando pedido ya. Te he pedido ya, le pedís los regalos, te trae los regalos. Te trae todo, te trae regalos, te trae todo. Bueno, muy bien, muy bien. Era otro. Yo no sé la gente. Era otro. Era otro. Era el hermano. Pasa que son iguales, ¿no? Sí, bueno. Gracias, Marcillo. No sos el novio de ella, ¿no? No sos el novio de ella. Acá nos conocemos todos. Carolina, óptica view, ¿eh? Muchas gracias, óptica view. Estos lentes que están espectaculares. Espectacular. En Colonia y Barrio Zamorina, ahí tienen los mejores lentes. A ver cómo les quedan los lentes. A ver cómo nos quedan los lentes. Gustavo, gran Gustavo. Arriba, campeón. Y si nos reímos así, nos vamos a reír en el teatro, Gustavo. César Trocoso, un gusto estar acá, de verdad. Muchas gracias. Y si mira, te conocía de la tele, es un placer haberte conocido. Vamos a ponerlo. Y tenemos más regalos porque Marcelito viene de acá en Galería de Virrey. Les hace la remera, especialmente para ustedes con todo el cariño. No, no la queremos ver después en los pechitos verdes que la vimos, que la están vendiendo, ¿eh? Carolina. Para vos. Para mí también, bueno. César. Muchas gracias. Muchas gracias. Mert, para el estreno. Hay que ponerse esto también, hay que sacarse acá. Muy loca, ¿quieres pelar? No, no, si hay que ponerse, hay que ponerse. No, si querés pelar, pelás. No, no, ya está. Vos estés feliz, hacé lo que quieras. Selfies, selfies. Les quiero recordar que si no viajamos por rumbos turismo internacionales, entrá en la página, buscálo por internet, o si no anda al tercer piso del World Trade Center, andá, eso te soluciona todo, vos solamente tenés que dedicar a disfrutar. Y, por supuesto, Men's Factory. Qué elegancia, ¿eh? Domingo a domingo. El domingo pasó de extrañito a elegancia. ¿Viste? Es impresionante. Impresionante. Es impactante. Bueno, selfie. Vamos a sacar las selfies. Bueno, con buenos palos. Gracias, amigo. ¿Se pregunto a mí? Gracias, Gustavo. Apretadito. Te vi con problemas, Piñe, con el palo. Hoy fue un programón. Hoy fue un programón. Problemas con el palo. No, no, no. Me voy a parar para mostrar el look divino del día de hoy. A ver que no se caigan los micrófonos. Maquillada, como siempre, por el número uno de nuestro país, Leonel Aita Music con productos Mac divinos. Este labial es como un borrabino así fabuloso y el ojito negro que siempre garpa. Peinada por Laura Ruiz Díaz, como siempre, con productos de Sange París. El conjunto hermoso de Carmen Stephens. Lo encontrás en Punta Carreta Shopping en la boutique del Conrad. Y está la nueva colección llegando. Mira qué es la falda con este cordón acá, alucinante. Y el detalle de las sandalias. La linda sos, Natalia. Mirá, bueno, la estrella. Porque sos una estrella. Una estrella. Una estrella no estrellada. Si van a viajar, Fan Tour Viajes, la mejor opción. Pasé unas vacaciones soñadas. Muchísimas gracias a Natalia y a Victoria, que desde acá me digitaron absolutamente todo para que mi viaje fuera en familia. Y soñado hicimos Nueva York, los parques de Disney. Y tuvimos unos días de relax en Miami. Ayer estaba en la playa, hoy estoy acá congelada. Pero bueno, lo importante es que ya podés planear tus próximas vacaciones de verano con destinos como Rivera Maya. O Punta Cana con Fan Tour Viajes. Gracias, doctor Alejandro Pineda, único diseñador de sonrisa del Uruguay. Un beso especial a la doctora Beatriz Manaro por la nota divina que salió en Sábado Show. Y dicho todo esto, me retiro. Muy bien. Ay, perdón, 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 me olvidaba de este conjunto divino que elegí. Miren lo que es el reloj de Michael Kohn. Divino de hoy con estas tres pulseras. Mirá el detalle del... Todo prestado, ¿eh? Las sandalias de Carmen, el reloj de Michael Kohn. Toda la nueva colección que acaba de llegar en Watch Me, en Montevideo Shopping. Ahora sí. Gracias, Claudia. Gracias por venir, Gustavo. ¿Cómo pasaste? Espectacular. ¿Carolina bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gropila. Nos vemos el tren de Ciencias del Teatro. Espermaculada. Bien, bien. Vamos arriba. ¿Vos bien, Claudia? Yo soñada, vuelvo el domingo que viene. Vamos arriba, nosotros nos vamos, ¿eh? Los esperamos el próximo domingo cuando volvamos a hacer Bendita TV. Ah, perdón, se quedan con Pumbate, ¿eh? Que está espectacular con Karina Gaspar y tremendos invitados hoy. Y ahora sí, el domingo que viene, vuelve a Bendita TV en vivo, aquí en el 10. El canal Lugacho. Muy bien.